La grandeza de José María Morelos y Pavón, conocido también como el siervo de la nación, radica en que fue un hombre sencillo, destacó Ascensión López Durán, al fungir como orador oficial en la ceremonia conmemorativa del 254 aniversario de su natalicio, efectuada en la Plaza de los Pioneros. No vive en los museos, camina entre los hombres y las mujeres que fabrican la casa donde la nación habita. Las enseñanzas que plantó en estas tierras nuestras vienen de allá, de la experiencia práctica del sencillo ranchero de Taguejo, pero van buscando el día en que la patria viva en la plena soberanía parlamentaria. También y ante autoridades municipales, federales y regidores, el representante del alcalde Sergio Pablo Mariscal indicó que niño, joven y cura pobre, Morelos trabajó cerca y dentro del pueblo pobre, luego de su intervención, Ascensión López Durán encabezó la guardia de honor y colocación de la ofrenda floral dedicado a este personaje de la historia mexicana. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes, para las noticias, Marco Antonio Palma.